Y terminamos con mineras. 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 ¡Gracias! 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 Si la cantarán Fue el canacío ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, que la familia Ay, ay, ay Ay, ay Oh, ya Ay, ay 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 ¡Gracias! La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!